Música Hola gente que tal como estáis Espero que bien y bueno Una impresión en el canal de ver que el HD Y bueno mirad lo que he encontrado aquí Una rampita para subir hacia arriba No hay otra cosa mejor Que subir una rampita para ir a una casa Así que vamos Corriendo Vamos a ir andando Bien he llegado Es cierto Aquí no hay nada A ver Porque ahí están estas escaleras A un sitio donde no tiene fin Vale si si que tiene fin No se lo que es así que no voy a ir A ver si Siente que eres abajo del todo Es que mira que lo sabía Soy más tosto Bueno al menos A ver vamos rapidito Ya sabemos por donde tenemos que ir Lo que tenemos que hacer A ver A ver Tengo que centrarme la cámara Pero bueno Bueno que no A ver ahí saltamos Y bueno vamos a entrar ya Y aquí hay dos escarabajitos Por así decirlo Dos cosas A ver Vale hay fuego Ahí hay un escarabajo Que supongo Supongo que tenemos que coger Vale coger un palito Pero hay que buscar fuego No me hace ni gracia que estén aquí Pero bueno Vale Ahí está Aquí hay un cofre Que lo he visto Apretamos Y nos sale Oh Una rupia roja Tiene valor de 20 rupias Esto está nada mal Ah bueno me cae en la bolsa Mmm Me cago en Coge palito Y nos vamos para arriba Vale hop Madre mía aquí más Vale Y ahí dentro está El bichito Por cierto Claro aquí dentro Va a haber un bichito ¿Dónde está el bichito? ¿Dónde está el bichito? Vale Ahí nos lo cargamos Si nos falta Que nos den eso Vamos Dámelo Lo necesito Vale ahí lo tenemos Cogemos el palo Y tenemos que No aquí lo Ah Ay ¿Y mi palo? Mi palo ha muerto Tengo que bajar otra vez Madre mía Este es el episodio Files porque Antes me he caído Ahora tengo que bajar otra vez No subes Vale vale Creo que había otro palo No sé Han previsto Que nos puede pasar esto Está muy bien pensado Y bueno Ahora tenemos que subir Encima del armario Porque ya vimos Que antes se podía tirar Los armarios Y aquí encenderla Ahí está La bajamos A tope Toda máquina Porque tenemos Que quemar Eso Ahí Ahora eso sale Sale para arriba Que Está Se ha quedado ya arriba ¿No? Ah vale Tengo que subir por aquí Vale 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 Eh nada Un corazón No No lo cargamos Y venga Venga Danoslo 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 Quiero mi droga Mi droga Mi droga No no La droga es mala La droga es bastante mala Así que nada Mirad como os puedo dejar Como a mi Y eso No es bueno A ver Ahora llegamos aquí Y ya tenemos que ir A la otra casa Vale Si Ahora tenemos que Vale Me tira de cabeza Vale Tenemos que ir Que me he fijado Que recuerdo Algo así Por encima Aquí Y Saltamos Y ya tenemos que ir Por Seguir por arriba De aquí O de aquí O era de otro lado Si Si Vale No Era de aquí Era de aquí Por aquí Y Aquí Quiero que estamos arriba Quiero que era esta casa Si no recuerdo mal Ah Si Si Y dije Yo creo que aquí Y me tiré Como un buen tonto Ey Ey A por el bichito Ah Se me ha escapado Se me ha metido dentro Entra Se me ha metido dentro de casa Vamos Vamos a por él Vamos a por él Venga Le pese al culete Perrete Pum 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 Esta ahí dentro Cogemos el palo Lo quemamos Y Pum Pero 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 ¿Qué haces niño? Oh no ¿Qué has hecho? No me dices que quiero morir contigo Me voy de aquí pitando yo sola Eh Para 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 Uy 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 Esto Esto Yo no se si va a explotar Es lo que va a hacer Si Va a explotar Parece que tenía pólvora Parece que tiene pólvora dentro Así que si Ha explotado Vale Ahí tenemos los tres Que eso está bastante bien Bastante Bastante bien Venga Que si Que si lo he visto ya Va a estar nuestros juntitos Puff Supongo que es la única manera De acabar con esos insectos Reperentes Te cago de la casa de alguien Pero hemos encontrado Algo de racio de luz No se puede comer un huevo Sin romper la cáscara Muy bien Bien dicho Vale ya tenemos los tres Nos faltan cuatro Vamos a seguir subiendo Este si Este está Por ahí arriba No creo que he escuchado Un pajarraco De estos gordos Vale Aquí Ahora hemos cargado Bien 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 Vale Vamos a seguir subiendo Es que sabía yo Que me iba a caer Que asco de pajarraco Asqueroso Vámonos Para arriba Como ladré la lina A ver Necesito No Vale Esto es una Cosa rota Vale Supone que aquí dentro Está Ah vale Que podemos escarbar Vale vale Es que parecía Que estaba roto Sabes que en plan Ahí ya está Vale pues ya Hemos escarbado Hemos escarbado Bastante bien Vale Solo hay un Que me está Ahí está A ver Dame el raciolo Va 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 Dámelo Me faltan tres Pero bueno Y nos están Indicados En el mapa Curioso Salimos de aquí A ver Aquí no están Pero vale Es que hay que seguir Vale El camino Este Vale Hop Uy Yo no sé Cómo no te quitan vida Por esto A ver A dónde vamos Vamos a leerlo Montaña de la muerte Para arriba Pradera de Hylul Para la izquierda Y calle mayor Vale O sea que vamos Para la pradera de la muerte Vale no está nada mal Vamos a una pradera Donde la muerte Es constante Que quieren matar ¿Por qué no? Curioso Mira ahí Unánima Unánima Parece que el camino Se termina aquí Pero si quieres seguir Te llevo Ok Vale Pensaba que Vale Puedo subir por aquí Ahí está Hola ¿Por qué de menos Tengo que hacer guardia En este gorosito? Es que Esta es rota Así que no creo Que ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Y qué le pasa A los goros ancianos? Si los humanos Pueden ayudarnos Deberíamos pedirles ayuda Mejor que sufrir Solo por orgullo Me parece correcto Lo que dices A ver Supongo que Que aquí Tiene que haber algo Ay Eso Pues mira Algo que me llevo Vale Pues ya Hacemos el mío Para lo que hay Sí A los dos a la vez Creo Sí Vale Esto es lo mejor Matarla así No Como ese Ese también Ahora Vámonos Para arriba Rodamos No hay nada Sí Tenemos ya Casi Todas las propias Completas Así que Tiene pinta de muerte A ver Cuidado Que eso parece Que es cuece No entiendo Vale 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 A ver A ver Vamos a seguir No creo que sea Algo importante Pero Ahora no Así que nada Vamos a seguir Vamos a continuar Nuestra aventura ¡Hala! Que guarrazo Lo bueno que no me quitan vida Pensaba que me iban a quitarme vida Vale Vale Aquí dos corazones No sé por qué Porque Se va a ponerme a la platera de la muerte Es una torre Ah Montaña de la muerte Vale Vale Ahora ya entiendo todo Ahora todo tiene sentido Porque pradera es diferente que montaña Oh Claro que sí Y cuatro a la vez Tengo que cargarme cuatro Cuatro a la vez Claro que sí Vamos a cargarnoslo ¿Por qué? Porque podemos Ah Que no puedo Vale Vale Aquí ahora son dos Supone que No ha sido a la vez Pero si se está dentro Yo como crees que lo ataque Vale Ahora le supone que lo he hecho bien Supone Es que es el que está dentro Vale Vale a ver A ver si puedo llegar No quería hacer eso Porque ahora el de dentro Va a llamar otra vez Voy a ver si puedo coger el de dentro No 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 puedo No puedo Ah Vale Que tengo que Ven para acá Torrón Ven Ven Vale Vale a ver Ven aquí Tú ven aquí Vale 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 a ver El otro a lo mejor No lo ve Este que está aquí dentro Sí, sí que lo ve Que creo Es que claro Entonces hay que sacar este de aquí Vale Estoy en un grave problema Me van a dar Y yo no quiero que me dieran Vale Aquí hay uno menos Ah Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Eso funciona, ¿no? Vale, sí, vale Vale, vale, vale Perfecto Uy, a 20 a 15 minutitos Este va a ser de 20, ¿vale? Porque voy con el reloj Vamos Vale Ahora ya Vamos a coger este El corazoncito Por ahí no podemos ir Por lo que veo Me lo esperaba Uf Casi me da Mira otro de estos A ver ¿Por qué tenemos que vigilar Este callejón sin salida, Goro? Tal vez nos están marginando Porque nos consideran unos Goro inútiles Seguramente A ver Yo os salvaré Goro Para mí sois importantes A ver, a ver, a ver Aquí Porque Vale, ya está Ya podemos conseguir más ropias Ah, vale Hay que subir por aquí Que también esto A ver, me Paras ya Paras Gracias Venga Ah, venga Ya está Uy, 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 uy Sube Están cayendo cosas Del cielo No hace ni gracia Dios Ah, me ha dado No, a ver Ven Ay, ven aquí Siempre que le intento dar Pero sube ahí arriba Que hay un Ahí está Que antes había una No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas Esto es lo que yo quería A ver Toma ya Vaya Gorosito Para que Aparezca una fumarola Por aquí Por aquí ya no se puede pasar Goro Vale A ver Goro Di que esto pare Por favor ¿Me paras? ¿Que te pares? Parece que nunca para Vale Vale, uno menos Vamos a cagarnos este también Vale Ya teníamos dos menos Supongo que habrá que subir por aquí Ay, esto era Con una bomba A lo mejor esto explotaba O a lo mejor Vale Pensaba que a lo mejor Nos iba a dar algo bueno Curioso Curioso Vale Hop Vale A nosotros nos falta Ese de arriba Baja Baja No, nos falta este Ala Y si nos ha olvidado uno No, se me ha olvidado uno Venga Ala Eh Eh No Estaba quieto ¿Por qué me he metido aquí? Pero Vale Tres Dos Uno Ya Tengo que pasar O no Haz algo Para que tener piernas fuertes Dice Pues Mira Lo vamos a dejar aquí Vale gente Porque no puedo hablarlo un poquito más Así que Así que nada gente Yo espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Seguidnos en Twitter O dejar un comentario Y hasta la próxima Adiós